Abandonada y desolada Abandonada, que dure por eternidad Déjate en llevar, perdida por la tentación Muñeca de cristal Entre tus brazos me siento frágil Tienes que ser parte de mí Quiero sentir tu calor Y que me toques así Quiero llorarte y que me llores Y las lágrimas besarte Suavemente abriendo la puerta Este secreto es de las dos No te alejes, no te alejes Comprendiendo la emoción Intercambiemos bajo la luna Estos fotos de amor Escondiéndome Esta pasión tan natural No puede terminar Tan feliz soy Que acabaré Sacrificándome No te detengas No soy de piedras Que de ti me enamoré Mi transparencia usual Concretas se transformó Como las flores Voy floreciendo En tus ojos puedo mirar De la forma en que me ves a mí No me logro identificar Entre tus brazos Me siento frágil Tienes que ser parte de mí Quiero sentir tu calor Y que me toques así Quiero llorarte Y que me llores Y las lágrimas besarte Suavemente abriendo la puerta Este secreto es de las dos Ay, de no sé qué hay dentro de mí Es un secreto para las dos Y me llores Gracias.